Bien, poniendo a prueba, el reloj de combustible, sería este, que es en América, ya lo conecté a positivo de esta fuente de PC, y ahora el cable supuestamente, que es este, en masa, lo voy a tocar con este, si se va a pleno la marca, es porque funciona bien, no estoy viendo, acá está, anda muy bien, tiene un cablecito suelto ahí, que me imagino, que debe ir acá, ahí soldado, porque el otro ya está soldado a este contacto, o sea que, este cable lo vamos a soldar acá, y vamos a hacer la prueba. Bien, luego de soldar, esos pequeños filamentos que están acá, uno solo, nada más, son muy delicados, vamos a poner a prueba, el voltímetro del Citroën 13B, ya tengo la corriente, de la PC, 12 volt, esta es la masa, está conectada acá la masa del voltímetro, y ahora voy a unir, positivo, y vamos a esperar, ahí comenzó, comenzó al levantarse, la agujita, y es 12 volt, así que tiene que pararse en el medio, a menos que explote, bueno, listo entonces, voy a saltarlo, voy a desconectar esto de acá, ya tendríamos, el voltímetro en condiciones, siempre y cuando tenga esos dos alambrecitos interiores sanitos, no tiene que estar ni en codo, nada, tiene que estar recto, porque si está en codo, es porque está quebrado y no va a ser bien, y este punto, esto quiero aclarar, acá, esto que ven acá, no viene soldado con estaño, viene adherido con una especie de cera, o pegamento especial plástico, acá tenía ese pegamento plástico, yo lo saqué, y, cuidadosamente con estaño, limé la superficie con estaño, puse una gotita, y después con una pinzita, sosteniendo el alambre, lo fui introduciendo dentro del estaño, mientras estaba derritiéndose, pero con mucho cuidado, porque es muy frágil el alambrecito, bueno, ahora lo vamos a poner junto con, el de la nasta, y vamos a armar el tablero, vamos con la luz, así queda el fin de la iluminación, ¡Fuu! 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 ¡Fuu!